Hola y bienvenidos a este Café OVNI paranormal de lunes y en esta ocasión arrancando la semana con la noticia desde hace un tiempito de que bueno la Tierra está acelerando y va mucho más rápido que años anteriores o así pasó en 2020 a mediados, bueno ese año. La Tierra gira más rápido ahora que antes. En 2020 se registraron los 28 días más cortos de los últimos 60 años. El 19 de julio de 2020 fue el más corto del año. La Tierra tardó 1,4602 milisegundos menos de lo normal en completar un ciclo. Parece ser que los habitantes de la Tierra no han sido los únicos que querían que 2020 concluyera lo más rápido posible. El propio planeta parece incluso haberse conjurado a la causa y cerró el año pasado registrando los 28 días más cortos de los últimos 60 años. Un día solar es el tiempo medio que tarda el mundo en completar un giro sobre sí mismo, es decir, 24 horas o lo que es lo mismo, 86.400 segundos. Pese a que los ciclos terrestres son bastante regulares y en ocasiones se producen pequeñas aceleraciones o retrasos de apenas milésimas de segundo que resultarían imperceptibles a lo humano de no ser por la tecnología. Esto es lo que ocurrió durante el año pasado. El día más corto registrado desde que los relojes atómicos se desarrollaran en la década de los 60 fue el 19 de julio de 2020. Cuando el planeta tardó en girar sobre sí mismo, 1,4602 milisegundos menos de los 86.400 reglamentarios, es decir, 0,00146 segundos menos, según recoge el portal especializado timeanddate.com. Si se acumulan estas diferencias que pueden parecer ridículas sin prevista, pueden obligar a tener que ajustar nuestros relojes cada cierto tiempo, para que el tiempo atómico, basado en relojes de excesio de alta precisión, y el astronómico, basado en las rotaciones terrestres, no se descabalguen. Hasta el momento, lo más frecuente había sido que el ciclo terrestre se retrasara respecto al tiempo atómico, por lo que cada cierto tiempo había que incorporar un segundo más a nuestros relojes para no mantenerlos sincronizados. Pero recientemente el fenómeno que se ha producido ha sido el contrario, y de seguir así puede que sea necesario restar un segundo al reloj para alcanzar la creciente velocidad de rotación terrestre. Recordemos, bueno, que nuestro planeta es un ser vivo, y que nosotros estamos dentro de él. Entonces, por ende, o sea, eso, y sumado a los cambios, bueno, como decía en este caso, ¿no?, el tema del reloj propio de la Tierra, podría decirse, ¿no?, o de la Tierra en el Universo, bueno, eso, obviamente, que también nos termina afectando a nuestro tiempo. Aunque muchos consideran que el tiempo es solo una ilusión, y nada más que eso. Así que, bueno, espero que estén teniendo un excelente lunes, que lo disfruten, que les haya gustado el video, y muchísimas gracias a quienes están en el canal y a quienes se van sumando. Que estén muy, pero muy bien, y hasta el próximo video. Adiós.